La Comisión Europea ha mejorado sus previsiones económicas para España en 2024 al revisar cuatro décimas al alza el crecimiento del PIB hasta el 2,1% y reducir en dos décimas su estimación del déficit público para este ejercicio hasta el 3% del PIB. El Ejecutivo Comunitario prevé además que la inflación baje este año una décima más de lo estimado en febrero. Hasta el 3,1% y que la deuda pública se reduzca un punto más de lo proyectado anteriormente situándose en el 105,5% del PIB al final del ejercicio. Para 2025, sin embargo, Bruselas ha empeorado su previsión de crecimiento del PIB hasta el 1,9%. Esto es una décima menos que su estimación previa, así como de la inflación, que ahora sitúa en el 2,3%, dos décimas por encima de lo proyectado anteriormente. Según el informe del Ejecutivo Comunitario, España volverá a ser la economía que más crezca entre las grandes de la eurozona en 2024. Impulsada, señaló, sobre todo por la demanda interna y la resiliencia del mercado de trabajo. La contribución del sector exterior, sin embargo, se verá limitada por la débil situación económica de los principales socios comerciales de España. En cuanto al mercado laboral, Bruselas prevé que tras un 2023 con fuerte creación de empleo, el paro continúe reduciéndose, aunque, señaló, seguirá en tasas elevadas. En concreto, del 11,6% en 2024 y del 11,1% en 2025. En ambos casos, las cotas más altas de toda la Unión Europea.